uno de los programas que va a regresar según la información es big brother big brother regresará a la pantalla mexicana recordemos que esta es una franquicia internacional en méxico se hizo hace casi 20 años o ya 20 años bueno casi 20 años y gracias a este programa pues conocemos y nos heredaron ciertos personajitos no a salia la ley de polanco no el doc que trabaja en multimedios el pato zambrano que quiere ser este no sé qué cargo quiere nada él ya lo ha intentado varias veces no si el rasta que ha sido conductor y participante de realities ganador de cuatro elementos y quién más quién más vive pues de los que están ahí bueno todos viven pero digamos más bien del de la segunda temporada no también está el poncho de nigris ay qué joya la la chiva que brilló un tiempo ahí luego se le relacionó con cierto narco mexicano y luego ya desapareció del mapa y pues quién más está rocío la primera ganadora que fue de ella no pues yo me acuerdo que hace te acuerdas que hicieron un reencuentro como a los 10 años no ajá hicieron el reencuentro que las fotos que estamos viendo son precisamente el reencuentro ajá hicieron su reencuentrito y entonces me acuerdo que me pasaron la rocío pero ya se me olvidó que andaba haciendo ahora así que ahí ya no 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 lo tengo registrado en mi base de datos pero recuerdo haber platicado con ella y con el rasta entonces pues hay la mapacha la mapacha también desapareció del mapa no a ver si puedes definir artístico porque define como el que era big brother pues era un reality donde estaban encerrados en un grupo de gente las gentes que estamos viendo aquí como 10 o 11 12 o 13 no me acuerdo exactamente y el chiste de big brother era ver qué hacían cómo convivían sus peleas sus amores sus secretos que salían a la luz no entonces ese era el chiste que estaban cerrados transmitían 24 horas sí durante varios meses y cada semana iban nominando sus mismos compañeros a uno y entonces el público decidía a quién sacarlo por medio de llamadas entonces hasta que iban quedando tres y no se nominaban entre ellos primero se nominaban entre ellos y entonces el público era cuando elegía cuando elegíamos a quién sacar salvarse claro y ahí hablaba mucho de la sociedad no de lo que de lo que apoyabas por ejemplo la primera expulsada fue una mujer con una libertad sexual fuerte que era la mapacha que ella quería quería tener noche de pasión prácticamente con varios de la casa y esto le costó que la sacaran luego la tercera expulsada recuerdo bueno el segundo fue uno que era un flojonazo no porque se la pasaba dormido o sea no hacía nada diego se llamaba y luego la tercera fue la la mal hablada agresiva neurótica de azalea no a salida no quedó hasta el último no salió la eliminaron luego luego según el tercero en la memoria que había no había durado mucho ya te voy a decir los finalistas primer lugar rocío que fue como es que en ese tipo de realities como que lo ideal es nadar de muertito no es decir no hago polémica no hago polémica eso me dicen que no existo soy invisible eso soy invisible soy invisible y tus rocío ganó luego el segundo lugar fue el rasta que hay andaban como en romancillo no el tercer lugar si no me equivoco fue carla o algo así y luego ella sí que nada invisible toda la final fíjate de colombia y el tlacuache el tlacuache también fue finalista luego en méxico lo que pasó es que se hicieron las se hicieron las primeras versiones normales de desconocidos y luego vienen las versiones vipis no en la que o sea gracias a big brother se consolida omar chaparro se consolida galilea montijo roxana castellanos eduardo videgaray o sea le deben a ella a ese programa gran parte de su fama no y era muy polémico porque aparte pues pasaban unas cosas tremendas luego te acuerdas en el condi josé manuel figueroa este el hay el modelo que le decía que no a isabel mado no que todo mundo desea como le puede decir que no a ese mujer on porque en ese momento isabel mado era la secretaria de broso y era el símbolo sexual de méxico no era la mujer se fue españa también guau y ahí alarmó en el mismo programa que ya se llama gran hermano creo sí en español exacto y pues luego en la fórmula se desgastó como todos los realities lo saturaron al máximo o sea hubo cuatro o cinco versiones vip hubo tres cuatro normales se saturó la fórmula y van para afuera no ya no se hace por eso es que las nuevas generaciones tal vez no lo ubiquen tanto pero nos regalaban joyas mediáticas es decir uno en su casa tenía conversación gracias a la vaca chenta y al pato que andaba ahí como muy sofílico y cosas así no que todavía es como en el 2015 2014 era unos cinco o seis años e intentó hacer otro y fue un fracaso ten horrible horrible pero ya pero a ver y luego también si se va a volver a hacer por favor llamen a verónica castro o sea verónica casi verónica quiera después de lo que le pasó con el elefante hay cuenta lo del elefante para que no es lo del elefante fue que subieron a verónica castro un elefante y se cayó del elefante no se lastimó la columna y hasta la fecha creo que no ha quedado bien la han operado varias veces y y fue un broncón si en una final no sé que en qué porque les digo que hubo muchas versiones en una final trepan o sea tienen la grandiosa idea de trepar a verónica castro un elefante y el elefante se asusta cuando escucha el público gritar entonces el elefante pero mirarás de la pobre de verónica prácticamente la pasó o sea prácticamente la final de big brother de ese big brother le destruyó parte de su cuerpo prácticamente también fue conductor víctor víctor trujillo como víctor trujillo no y no brilló y luego hilo fue el del primer big brother la primera fue de la lucha y luego el primero vip fue víctor trujillo y luego ya como no funcionó metieron a verónica te acuerdas que me decía enchufame las frases de verónica que siempre hace icónicas en todos los programas en los que están claro claro bueno ya hay miles de personas conectadas que les parece si damos un me gusta a este vídeo si nos ayuda con nos ayudan con un me gusta ya saben que es nuestro en nuestra petición número uno todos los días nuestro gran apoyo y pues a dar me gusta a este vídeo que se sienta que se sienta producir cuántos tenemos tenemos bien poquitos la semana pasada llegamos a mil en uno de los días no en vivo y luego ya cuando ya lo revisé cuando ya habíamos terminado el programa y los que nos vieron grabados nos llegaba llegamos a tres mil gracias y continúa no sí 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 vamos a saludar si te parece nuestros amigos que están en vivo franduleros dulce rosario corazoncita y corazoncita full también ya llegó luigi alameda charly mapachito cómo está mi charly edwin morales judith cosío alejandro castillo está también está también luis landeros víctor ortiz rubén páramo dulce nateras dice hola alexito lucía cedillo dice hola mis niños hermosos alexito y producen saludos y bendiciones desde guadalupe nuevo león cuídense mucho gracias mi lucía qué bonito nombre así se llama mi madre oye álex y este día es el día supuestamente es el día más triste del año por el blue monday famoso que se lo inventaron yo no creo que es el más triste porque salió de una campaña publicitaria de sky no sé qué hay no pero se ha establecido como el día más triste del año y tiene su razón según dicen científicamente porque pues ya pasaron tres semanas del año si te das cuenta que ya no vas a cumplir las metas como la gente entonces empieza también la cuesta de enero y entonces por eso se ha dicho que es el día más triste yo el yo este día la pasado genial así que día triste yo espero que nadie estamos aquí pues contentos para darnos ánimos a todos si alguien está triste que se ponga contento en este momento y que no lo haga saber muy aparte se puede cumplir metas hasta el último día del de cada año por eso te digo que es como 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 pues publicidad mercadotecnia o qué sé yo tú muy bien producir y el ángel mal donado muchas gracias por tu colorcito super chat 199 dolarote saludos chicos álex que a qué hora el spoiler de idm imperio de mentiras pues en el canal telenovela al ratito al ratito vamos a platicar del final tenemos mucho que comentar del final de imperio de mentiras ya le dice alejandra leite verdad no está arribita a ver déjame la leo yo alejandra leite nos envía 20 pesos mexicanos y nos dice hola chicos guapos excelente inicio de semana gracias me ale gracias sale muchas gracias otro programa que está a punto de regresar a la televisión mexicana es cantando por un sueño este formato que hicieron los primos galindo que bueno hoy ya solamente uno de los galindo vive te acuerdas si esta tragedia brutal que pasó en esa familia pues cantando por un sueño fue un programa también muy exitoso por ahí del 2004 2005 yo ese me lo aventé pero si en en vivo alex mira con cipriano cheyla final kika edgar ernesto d'alexio yo creo que estuvo en el segundo porque es como dos fueron tres temporadas una la ganó cheyla otra la ganó que fue rocío banqués no cheyla compitió con rocío banqués no es después pero no ganó una rocío el primero lo ganó cheyla no sí y el segundo también no a mí me tocó es que fueron tres cantando por un sueño y luego reyes de la canción o sea reyes era como lo era como el desafío de estrellas de televisa no donde se juntaba lo mejor de las tres generaciones ok entonces hubo tres temporadas normalitas y luego ya el reyes de la canción y cheyla ganó la primera temporada y el reyes de la canción entonces a mí me tocó en reyes de la cara la vigor a la vigor a uno sí creo que sí verdad a ver que los farandoleros tiene una memoria privilegiada quien ganó cantando por un sueño que no fue cheyla fueron las otras dos temporadas según yo la vigor a ganó una de las temporadas hoy tan fea estaba la caballada porque mira que ganará ella seguramente no estaba cheyla pero yo me acuerdo que cuando estaba cheyla estaba la vigor estaba cipriano estaba kika en reyes psíquica en reyes reyes los separaron iba a haber un ganador de mujer y una ganadora de hombres digo una ganadora mujer y un ganador hombre los dividieron pues no no me acuerdo de los detalles me acuerdo que nada más me la pasaba bomba ahí en el en el foro dice ricardo castañeda nos manda un super chat saludos amigos te mando audiencia del final de imperio de mentiras gracias ricardo cuánto no nos mate lo manda como que no donde en un este en donde el mensaje o como porque es que luego me manda mensajitos a mis redes cuando estoy al aire y cuando estoy al aire no reviso pues es que estoy aquí hablando con ustedes y no reviso el messenger o cosas así ehm piwi ganó el show de los sueños quien dijo que dijo josué no este ricardo ah pues josué ricardo castañeda ah entonces sí déjame ver a ver bueno seguimos saludando que tan cierto es que eran cantando por un sueño pues sí ricardo vuelve eh cantando por un sueño este ah mira aquí lo tengo ok final imperio de mentiras tres millones trescientos mil me 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 y 2.7 millones de exatronos exatrono le pegó fuerte eh le quitó audiencia gracias ricardo al rato hablaremos de imperio de mentiras que eh pues bueno que le den el premio a shayla na 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 ja dice ricardo es que shayla luego denunció que no le que le habían hecho fraude no que no le dieron lo que le prometieron los hermanos galindo si nos dicen que piwi pero piwi fue en el show de los sueños que le ganó a la trevi no ajá que fue como ahí ya fusionaban las dos cosas era baile y canto y también hubo otras tres temporadas una la ganó prisila y otro lo ganó este piwi no que le ganó a gloria y le ganó a kalimba y edith márquez fíjate nada más lo que es la vida que es cuando la trevi le decía si te saluda fue pura cortesía a lupita de alessio oye pero a veces pasa que ganar los primeros lugares es un para ese karma no una cosa muy rara pues por ejemplo en la academia son muy pocos los primeros lugares y que la neto miriam creo que bueno a carlos ribera pero de ahí en fuera no si mira nos dicen que sí que raquel vigorra ganó uno y que su ya ves que era a ver para los que no recuerdan era un cantante o actor no era un desconocido un soñador un soñador y era un maestro entonces en cheila su maestra era dulce no sí y luego en y de kika era jose jose uy imagínate y de raquel julio preciado ya así estaba entonces yo creo que esos formatos si están interesantes no o sea son programas que yo siento que sí aportan muchísimo y porque porque además de que tienes un sueño pero los ves cantar en vivo con una roquestota pero sobre pero funcionan si hay voces cuando no hay voces por más chisme y por más borbo 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 morbo que haya si no hay una voz así que te haga esperarte hasta el final porque generalmente la ponen al último minuto no si no y es que en este momento hay que decirlo mucha gente desconocía que cheila cantaba también porque la ubicaban mucho como actriz y actriz de comedia pero ella empezó como cantante solo que la se tuvo que ir a las novelas como para conseguir popularidad pero ella inicia su carrera como cantante y cuando la vemos en ese escenario con esa voz con con esa personalidad ese encanto que tiene porque tiene un tiene un aura muy particular entonces la ves ahí dices órale no esto estaría padre que esto suceda ahora con figuras que tal vez tú tampoco ubicas que cantan y que nos sorprendan no es el segundo lo ganó vigor a dice y bancho el segundo yo muy bien chicos dicen alemán que bueno que bueno es la pregunta de el día blue no el blue monday si mándenos el dedito arriba los que estén bien o sea todos porque este día es para estar contentos y darle una patada a la cosa esta que nos quieren imponer no es que es pues lo del día el día como azul no es saludos desde españa nos manda cinco euros lidial muchas gracias lidial saludos hasta españa la madre patria bienvenida al programa y gracias por vernos otra noticia regresa bailando por un sueño otro programa otro reality exacto de los mismos creadores no de los mismos este primos galindo regresa bailando por un sueño aquí pues el nombre lo dice solo no o sea es un concurso de baile si esté muy al estilo de dancing with the stars que es una franquicia internacional este es un propio formato no que luego hasta replicaron en argentina y yo recuerdo pues el primero donde ganó latin lover no sí y que adrián uribe era el segundo y que mucha gente dice que adrián merecía que era el rey sin corona finalmente gana latin ajá también mira y también es que también tuvo muchas ediciones no muchas muchas sí muchas ediciones también recuerdo una donde ganó alessandra ajá alessandra rosaldo el último yo no recuerdo quién a adrián dimonte ganó el último y luego es cuando se pelearon goiri y lola cortés te acuerdas que le dijo tú no cantar es una amargada señora usted no sabe nada entonces bailando por un sueño también regresa este 20 21 tenemos de regreso también este formato veremos quién ahí está padre porque siempre se lesiona a mí particular particularmente me gusta más déjame decirte y decirles que me gusta más el tanto el de baile como que no te lo ando manejando mucho luce más no si luce más dice alejandra leite producer cómo sigues y pregunta cheyla es tu prima sigo muy bien cheyla es mi prima sí sí es mi prima es prima no es prima así como prima con sanguínea pero toda la vida nos hemos dicho primo prima entonces somos si es somos o sea somos familiares porque ella es sobrina política de una tierra hay una cosa y medio rara son familia somos familia son familia y siempre que nos vemos nos decimos prima prima bueno ahí les voy a contar que una cosa que cosa porque yo soy bien metiche no más porque yo de veras hoy lo del disco pues en los discos de cheyla si ustedes leen los agradecimientos van a encontrar ahí jesús y barras y es cierto en uno siempre no en uno no en varios varios y siempre lo ponen los agradecimientos cheyla siempre te ponía ahí porque hay que decir cuando estaba encantando por un sueño pues de las pocas visitas pues por la distancia porque su familia está en el estado pues de las pocas visitas que recibía de era el producer jesús y barra todos los domingos ahí estaba entonces siempre lo pone lo pueden revisar quien tenga el disco de cheyla y puede ir a revisar este que son discas es un amor de mujer y bueno como cantante bueno no necesito decirlo ella sola se defiende si no es un guau es un es un personaje aso y ya la hemos tenido aquí en el canal que hay varias veces varias veces encanto es un encanto cheyla que más de que más tenemos abdel de la rosa lo producirá un galindo al programa pues se quedó él solo él ya podría producir solo también el otro no sé santiago y rubén hacen una gran mancuerna pero rubén pues también puede producir solo no juliet de rávago dice que qué guapo te ves hoy alex gracias que te tomas te invito el café gracias dice gaby cupul hola le fallaste a tu predicción en esa época yo tendría 10 o 13 años actualmente tengo 25 el último bailando goyri solo mostró lo naco y machista que es lo la tenía toda la razón ok bueno pues así así es el comentario que que hay que hacer maría león también ganó pero baile no a maría león también baila alessandra el sí es que han hecho muchísimos no se han sido pero muchas pero como que estaban muy a mí me gustaban mucho y la de cantando si lo si lo tienen guardado desde hace muchos porque el último que ya no me gustó tanto fue donde salía fernando allende y que decía a mi niña no bailando a mi niña no era bailando por un sueño tenía una a su compañera se le atacaban mucho y él pero como gritaba fernando a mi niña no ya para mí niña para mí niña no